Y me vine a este bello pueblo a echar un par de lustres a ganar menos mis sentaditos, mire usted y me encontré a mi amigo, a mi amigo Aline desde la privaria ahí, echémonos un par de lustres Vamos, vamos, vamos No has hecho nada, vamos Acompáñenos a hacer un par de lustres Espérate, saca, aquí ve Simón, échale ahí Choca, choca porque yo 50 le estoy cobrando Es que yo no tengo chance Ustedes me están quitando el avance de aquí Mañana me va a pagar aquel Pero vos me dijiste que ya no te pagara No, como que no No te estoy dando chance y ya no me quieres pagar Choca, choca Si no, mejor que se vaya el ¿Cómo que se vaya el? ¿Cómo que se vaya el? Estás loco, mano Si yo estoy consiguiendo el chance ¿Cómo vas aquel? Yo te estoy co... ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pero vos le vas a cobrar choca Ay amor, una choca le va a cobrar, ya le digo ¿Vas a lustrarlo vos, pues? ¿Cómo te vas a cobrar el? ¿Cómo le vas a cobrar el? Yo no sé nada Pero él dice que el peado le va a dar ¿Para abuela vos? No sé nada No sé nada No sé nada No sé nada ¡Suscríbete al canal!